¡Control! ¿Tienes información sobre esta cosa? Parece una serpiente o un gusano enorme de piedra. Según los últimos datos de inteligencia militar, se trata de un gusano de piedra. No sé si será peligroso, pero es una criatura de cueva que se alimenta de plantas. ¿Plantas brillantes? Sí. Nos han llegado noticias de que esas plantas son una de sus principales fuentes de alimento. También nos han dicho que los gusanos son prácticamente indestructibles. Por lo visto, los disparos no les afectan lo más mínimo. Tiene razón. Esa cosa ni siquiera te está prestando atención. Marcos, ¿crees que Miss y Kai habrán conseguido llegar arriba? No lo sé. Eso espero. Talle es tan fuerte como un brumac, así que si hay alguien que pueda hacerlo, es él. Entonces, ¿quién cojones era ese Locust que gritaba? Ni idea, pero el muy cabrón ha atravesado el puto tanque. Tiene que ser un pez gordo entre los Locust o algo así. ¿Qué? ¿Como Ram? Quizá, pero él ha hecho que Ram parezca un completo inútil. ¿Hacia dónde, Marcos? Ahora es mío. Tú y el novato, tirad a la derecha. Yo seguiré por la izquierda. Bien. ¡Granada, fuera! ¡DETRÁS DE LA CAJA! ¡Carga el arma! ¡DETRÁS DE LA CAJA! ¡DETRÁS DE LA CAJA! ¿Eso es todo lo que tienes? Tío, esperaba que hubiera una base o algo. Bueno, quizá solo sea un área de escala. Tal vez haya una base más abajo. Sargento. ¿Sí? ¿De verdad cree que vamos a volver a ver la superficie? Sí. Sí, sí, eso creo. ¡DETRÁS DE LA CAJA! ¡DETRÁS DE LA CAJA! ¡DETRÁS DE LA CAJA! La actividad sísmica está aumentando, Delta. ¿Veis algo ya? Aún no. Os mantendremos informados. Delta, cierro. Otro rogero de armas. ¡Lanjando granada! ¡Hagámoslo! ¡Germaine! Podría haber francotiradores en la zona. ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Mierda! ¡Son fuertes! ¿Quién es el siguiente? ¡Te tengo! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡En los arcos de arena! ¡En los arcos de arena! ¡Cómete esa mierda y muere! ¡Granada fuera! ¡Aquí vienen más! ¡Lista! ¡Oh, sí! ¡Nos separamos aquí! ¡Cubrid ambos caminos! ¡Vigilad los lados, Delta! ¡Marcus, mira ahí abajo! ¿Alguien necesita unas prácticas de francotirador? ¡Ahí va uno! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van tres! ¡Ahí van cuatro! ¡Ahí van cinco hijos de puta! ¡Buen disparo, señor! ¡Ahí van tres! ¡Ahí van! ¡Ahí van cuatro! ¡Ahí van! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por la ayuda, Delta. Nosotros... La caverna parece inestable. Vamos a intentar reagruparnos con Alpha 1. Alpha 2, cierro. ¿Qué coño es eso? Mal asunto. Pero creo que hemos encontrado nuestra actividad sísmica. Control aquí, Delta. Control, ¿me recibes? ¡Control! Estamos muy abajo. Fuera lo que fuera se ha ido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!